Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. Bloqueados los fondos europeos para la reconstrucción, bloqueados por la negativa de Polonia y Hungría a aceptar el respeto al Estado de Derecho como condición para recibir el dinero. Y el Consejo Europeo no ha encontrado una solución en su reunión telemática de este jueves. Hoy resuena el eco de la premio de los líderes comunitarios. Los 140.000 millones de euros son vitales para las economías de los 27. Charles Michel es el presidente del Consejo. Tenemos que estar unidos en esta cuestión. Este paquete financiero es esencial para la recuperación económica. Tenemos que ponerlo en marcha lo antes posible. Unidad, trabajar, coordinados. Es lo que propone hoy también la ministra de Defensa a sus homólogos europeos. Pone sobre la mesa la posibilidad de crear un cuerpo sanitario militar común para responder a la pandemia en un momento en el que los estados de la Unión tratan de salvar la Navidad. La respuesta de los sanitarios en Radio Nacional. El de Fonso Fernández, Sociedad Española de Salud Pública. Bueno, yo creo que no, no. Lo que hay que salvar es el sistema sanitario que está exhausto. Hay que procurar evitar excesos de mortalidad y hay que mirar a largo plazo. Hospitales aún bajo mucha presión. La incidencia acumulada baja en nuestro país, aunque de momento de manera muy lenta. Se sitúa ahora en 436 casos por cada 100.000 habitantes. La curva de contagios de la segunda ola sigue dando señas de estabilización, pero no hay que bajar la guardia. Lo dice el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Recuerden que siguen siendo cifras muy elevadas, muy por encima de los objetivos que tenemos marcados. Y aunque es cierto que la tendencia es muy favorable, todavía no podemos confiarnos en absoluto. Y se prolongan los cierres perimetrales en las comunidades autónomas. En este momento, pues, optamos por mantener las medidas establecidas por el decreto del Endacari del 6 de noviembre. Hemos decidido mantener el cierre perimetral de la región de Murcia y de los municipios que la componen hasta el 9 de diciembre. Consejera de Salud Vasca, Godzone Zagardui. Presidente murciano, Fernando López Mira. Se suman a esta prórroga la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde Burgos ha estrenado esta pasada medianoche nuevas medidas. Se blindan las regiones de cara al Puente de Diciembre. La Comunidad de Madrid va a comunicar hoy las restricciones que estarán en vigor durante esos días festivos. En Canarias, con el muelle de Arguineguín aún saturado, el Ejecutivo Regional pide medidas concretas. Julio Pérez es el consejero de Justicia y Seguridad. Una mejora de los espacios en que se atienda a los inmigrantes, esa tiene que ser inmediata, y una política de derivaciones hacia el resto del territorio nacional que haga efectivo este mandato, o este deseo, o esta aspiración, o esta demanda de compartir. Saturado el muelle después de que el Ministerio del Interior haya trasladado a 200 migrantes a las instalaciones militares de Barranco Seco, reforzando también el dispositivo policial con agentes antidisturbios. El titular del ramo, Fernando Grande Marlaska, viaja hoy a Rabat para impulsar la colaboración entre los gobiernos español y marroquí en respuesta a esta crisis coordinación, pero al Ejecutivo Nacional pide la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. En todas las crisis del mundo siempre hay alguien que abandera, que está en la locomotora, y el resto se une, que son los vagones. A día de hoy sabemos quién es el mando único, pero a los resultados nos remitimos que no está funcionando. Piden las administraciones públicas y las organizaciones en defensa de los derechos humanos soluciones, propuestas. Reciben hoy las islas a la visita de los ministros de Migraciones e Infraestructuras que presentan las líneas del Plan Canarias y se reúnen con los trabajadores de salvamento marítimo. Por lo demás, hoy viernes eco sobre la enmienda a los presupuestos presentada por Unidas Podemos a las cuentas que ellos mismos habían pactado con los socialistas. A veces, a lo mejor, algunos miembros del Gobierno se olvidan de que nosotros, como Gobierno, tenemos que gobernar para todos los españoles y no solo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos. Respuesta de la portavoz morada, Yone Belarra, en Twitter. Tenemos que gobernar para todos, no solo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión, dice Belarra. Y hoy, en sede judicial, el secretario de Comunicación del Partido Morado, Juan Madelolmo, declara como imputado en la causa que investiga la financiación de Podemos. El exabogado de la formación, José Manuel Calvente, le acusa de haber autorizado los contratos fraudulentos con la consultora Neurona. Con esto nos despedimos. Nos sigan informados en rtv.es.